El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que habrá una oficina de atención a empresarios de los sectores de la construcción, minería y automotriz para que soliciten la aprobación de las autoridades sanitarias para reiniciar labores. El mandatario federal detalló que esta oficina estará a cargo de la Secretaría de Economía y Salud, que emitirán los alineamientos y protocolos sanitarios que se deben observar para la reapertura. Vamos a abrir, pero con cuidado. Le pido a todas las autoridades locales, a los gobernadores, a los presidentes municipales, a las autoridades de usos y costumbres que nos ayuden, que nos ayuden para que nos cuidemos. Hay que hablar con los maestros, hay que empezar con acuerdos, tiene que haber consenso. Nada por la fuerza, todo por la razón, el derecho, cuidándonos, pero sí ir pensando en abrir. Porque tenemos que reiniciar en cabalidad la vida productiva, la vida económica, la vida social, la vida cultural en nuestro país. El regreso a la nueva normalidad. Normalidad.